Cuando él escucha estas palabras, piensa inmediatamente en las bendiciones que ha recibido del Señor, ¿verdad? Responde con gratitud y dice que yo soy Rey, como mi padre David. También, nosotros somos un pueblo, una gente unida aquí en Israel. Y la única cosa que yo pido es que yo tengo un corazón sabio y compasivo para servir bien a mi gente. Él quiere vivir la ley de Dios en su vida y quiere servir a sus súbditos en su reino. Es increíble, porque el Señor también responde, pues es posible pedir riquezas. O usted puede pedir una vida larga, o las vidas de sus enemigos. Es posible que Salomón diga, ok, yo quiero cambiar mi respuesta. Pero no, él dice que yo quiero servir a mi gente con un corazón sabio, un corazón compasivo. Y la cosa es que esta es una historia bien antigua, pero hay implicaciones para nosotros hoy, ¿verdad? Porque Salomón quiere entender este mundo. Él quiere distinguir entre el bien y el mal. En nuestra sociedad, hoy necesitamos esta cosa. Porque aquí en el estado de Illinois, los gobernadores pasados, la boya de Chirayen, están encarcelados. Ellos no pueden distinguir entre el bien y el mal. Hay muchas compañías que defraudan a su gente. Y es posible que ustedes han leído las historias acerca de las cámaras en Chicago. Y también ustedes saben que hay corrupción en el gobierno de México, pan, pri, etc. Ustedes saben bien. La cosa es que no es justo simplemente decir que otros, otros no saben. La cosa es que es igual para nosotros también. Nosotros necesitamos un corazón sabio y compasivo también. Necesitamos distinguir entre el bien y el mal. En el trabajo o en la escuela, tenemos la tentación de hacer trampa. Personas me dicen que de vez en cuando ellos roban cosas de la oficina. Ellos no usan la palabra roban. Ellos dicen que yo agarro cosas de mi oficina. Es la misma realidad. La cosa es que ellos dicen que pues nadie va a faltar estas cosas. Todos lo hacen. Pero hermanos, como Salamón necesitamos vivir con un corazón compasivo. Un corazón que puede distinguir entre el bien y el mal. Y más personal, en nuestras familias o entre amigos y amigas, tenemos una buena relación con ellos. O somos infieles, no tenemos paciencia, no tenemos humildad. O ofendemos a ellos con nuestras palabras o acciones. De vez en cuando nosotros causamos daño a otras personas. Personas que nos aman y ellos aman a nosotros. Y siempre necesitamos responder a cada persona en nuestra vida con un corazón compasivo. Corazón sabio. Y saber la diferencia entre el bien y el mal. Este día, esta primera lectura nos dice que necesitamos responder siempre con el corazón. Un corazón compasivo a cada persona que nosotros encontramos diariamente. Y necesitamos responder con buenas palabras, buenas acciones. Para responder siempre con el bien y nunca con el mal. Pero también, nosotros queremos un corazón que entiende, ¿verdad? Entiende una situación. Y la cosa es que hay otra manera de entender. Y el favor de tener paciencia conmigo. Porque yo quiero entender unas cosas que pasan en este mundo. Y la cosa es que yo no tengo corazón sabio. Porque yo no entiendo estas cosas. Cáncer y otras enfermedades que destruyen a una persona o a una familia. La pobreza que aplasta a la gente. Racismo. Divorcio. Un sistema de inmigración que no funciona. Y yo hago la pregunta en mi corazón y en mi mente. ¿Por qué ellos secuestraron 200 muchachas de Nigeria para político? Nada más. Y hace dos semanas, el avión en Malaysia. 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 Yo no sé la palabra. Pero es un país. Ustedes saben la situación. Y la cosa es que una persona con una arma destruyó más que 200 vidas. Y entonces nadie está aceptando responsabilidad. Y por eso yo hago la pregunta. Señor, ayúdeme a entender porque yo no tengo corazón sabio. Yo no entiendo eso. Y si alguien aquí entiende esta realidad, favor de decirme. La cosa es que la iglesia enseña que esta es la voluntad permisiva que Dios, que significa que Dios permite acciones malas aquí en este mundo y todavía yo no entiendo. También William James, un hombre bien sabio de hace 200 años. Él dijo que nosotros en este mundo son iguales a un perro en una biblioteca. El perro puede ver los niños, puede ver todo el edificio, pero él no entiende nada de la situación. Y creo que yo soy igual al perrito de la biblioteca. Porque yo no entiendo muchas cosas que pasan aquí en este mundo. Y yo pido de Dios también a entender este mundo. Yo pido un corazón sabio para entender cómo pasan estas cosas. Y parece que Salomón es la única persona que recibió este don de Dios. Hoy, nosotros pedimos un corazón sabio y compasivo para que respondamos bien a las personas en nuestro alrededor. En la casa especialmente. En el trabajo. En la clase. Para los niños. Ustedes, niños, ustedes necesitan entender también. Ustedes necesitan saber la diferencia entre el bien y el mal. Y, además, necesitamos enseñar esta realidad a nosotros mismos primeramente y luego a las generaciones próximas. De vez en cuando, cuando nosotros vemos a nuestra sociedad, es bien difícil encontrar la ética, una vida moral. Pero nosotros sabemos que necesitamos ser los ejemplos de la ética y moral, especialmente en nuestras relaciones con otras personas. Y también en el comercio. Porque las compañías de nuestra sociedad piensan que es buena idea ganar muchos fondos. Y está bien hacer trampas para ganar y ganar y ganar más cosas. La cosa es que nosotros, como cristianos, nosotros somos católicos y necesitamos siempre seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y nosotros tenemos la responsabilidad a vivir el bien y rechazar el mal. Y también necesitamos entender la realidad del mundo. Y una cosa que nosotros entendemos es que Dios está encargado del mundo, no nosotros. Dios está encargado y podemos, no vamos a entender todas las cosas, pero nosotros podemos decir que Dios va a protegernos. Dios va a ayudarnos. Dios va a cargarnos en su mano diariamente. Y nosotros pedimos que todas las cosas que pasan aquí en este mundo puedan reflejar la realidad de un Dios que es compasivo. Un Dios que nos ama siempre. Pues este día, Salomón pide solamente una cosa. A tener un corazón sano, un corazón compasivo para servir a los demás. Jesús hace la misma cosa, ¿verdad? Él sirve siempre a la gente. Nunca sirve a sí mismo. La cosa es que este día, nosotros estamos dedicados al servicio de otras personas, especialmente personas en nuestras casas. Y siempre necesitamos abrazar el bien y rechazar el mal. La cosa es que el mal es muy atractivo, pero nosotros sabemos que, como Cristo, necesitamos hacer el bien en todos los momentos de nuestra vida. Para que nosotros somos los discípulos fieles, compasivos y sabios de nuestro Señor Jesucristo.